Estamos estableciendo un cruce de tradiciones en lo que me encanta mucho señalarlo, de que ha sido como algo que he tenido muy presente, sobre todo por los talleres permanentes de creación literaria que he impartido y sobre todo por lo mismo de que escribir literatura o producir literatura también te hace más consciente cómo se estructura el lenguaje escrito. De la oralidad no hay ni manera de cómo dar ejemplos de la vitalidad, del pensamiento, la estructura del pensamiento desde el zapoteco, desde cualquier otra lengua, otra lengua indígena. Está siempre presente esa vitalidad, la naturaleza misma, la esencia misma de la lengua, por ejemplo, en las lenguas del zapoteco, en las lenguas otomangues en general, ¿no? Que están permeadas por tonos, están permeadas por otros aspectos de las lenguas mayoritarias. Siempre hay una intención casi metafórica, puedo decir, de que nuestras lenguas están más cercanas por su misma naturaleza hacia la poesía. Ahí hay como una, un trasfondo metafórico de cómo se estructuran las lenguas, por ejemplo, puedo citar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay una palabra en el zapoteco de Loxicha, nedro, ned es camino, ro es grande, camino grande, las dos palabras juntas, significa muerte. Imagínense, nedro, ned es camino, ro es grande, camino grande es la muerte. Ahí guarda, ahí es un disfrazismo, se juntan dos palabras que nada tienen que ver con lo que, sueltas o aisladas, esas dos palabras, ned es, ned es camino, ro es grande, pero nedro, así como tal, significa la muerte. Entonces, tras esa visión nada más de lo que se piensa que es la muerte desde el zapoteco, es el camino grande, es como el inicio de otra vida. Entonces, ese solo elemento te conecta con otro nivel espiritual, digamos, ¿no? Del trasfondo, la trascendencia, que es lo que en realidad son, es, cada lengua es un mundo en particular y desde ahí su trascendencia, pues, ¿no? Entonces, esas dos palabras, nedro, muerte, significa, para un zapoteco tiene una visión, la muerte no significa el fin, ¿no? Sino que en realidad es el inicio de algo más, es una conexión espiritual. Puedo citar otro ejemplo, por ejemplo, zo, decimos nosotros, zo, zo, como tal, como palabra es maíz, zo, es maíz, ¿no? Pero fíjense, como hay tantos niveles de interpretación, bueno, tantos niveles, uno cuando ya se es consciente de cómo, cómo, la literatura básicamente se construye palabra por palabra, línea por línea, expresión por expresión, hasta que se vuelve un texto literario, una recreación de la realidad, ¿no? Pero es en zo, maíz, es en zo, tal cual, es como el objeto del maíz, el grano, pero también en ese mismo zapoteco, tomen en cuenta, hay una palabra, du, do, lágrima de la tierra, ese es el nombre, ese es el nombre ritual del maíz, du, do, lágrima, du, du, do, lágrima de la tierra, do, es lo sagrado, la lágrima de lo sagrado. Eso significa el maíz en su visión, en su, en la otra versión, digamos, de que hay dos acepciones para el maíz, como grano es zo, y como algo conectado con lo ritual o con el calendario ritual, una deidad, de hecho, be, du, do, es la segunda deidad de los zapotecos, be, es el primero, es hongo, la segunda es du, do, la lágrima sagrada, que es el maíz en esencia. Entonces, en esos niveles, tanto maíz, zo, conducto, lágrima de la tierra, pues uno se hace, inmediatamente es consciente de todo, de toda la profundidad que conlleva la lengua. A lo mejor en el, en el, en el nivel, digamos, cotidiano, o en la lengua coloquial, no, no se alcanza a percibir, porque como, como a veces pensamos que hablar nada más es comunicar, pues, lo básico de que, como, utilizar, no sé, adjetivos, sustantivos, expresiones, darse, establecer una comunicación en una lengua, ¿no? Que puede ser, pero, pero, curiosamente, el escritor, o el traductor, en este caso, es alguien que explora más allá del lenguaje, pues, no, ve todas las posibilidades del lenguaje, ve, ve de que, ve que esa simple expresión, ese simple maíz, si uno se pone a investigar, o si uno traduce muchos textos, se da uno cuenta de que hay una conexión todavía más profunda al que trasciende, sí, finalmente las lenguas sirven para comunicar un mensaje, ¿no? Pero aquí lo trasciende porque va conectado con la, con la deidad, va, va, va conectado con, con expresiones muy, muy antiguas. Por eso vuelvo a decir de que el ejercicio de traducción básicamente nos, nos permite ir a esos arcaísmos, ¿no? Esas maneras muy complejas, incluso casi diría yo ceremoniales, porque también si podemos entrar, por ejemplo, en los discursos ceremoniales, ahí no estamos hablando, fíjense, en los discursos ceremoniales, cuando, cuando alguien, en los, en los grandes discursos, en los sitios se despide a los muertos con los discursos, o cuando hay un casamiento, hay discursos ceremoniales, ¿no? Pero, pero ahí, fíjense que trasciende el significado, no, no se va por, por describir lo cotidiano, sino que se recrea la lengua, es como una recreación oral de la lengua, digamos, ¿no? Y me parece que estableciendo este vínculo entre lo que es un discurso ceremonial y lo que es un texto literario, me parece que por ahí, por ahí también la literatura es una recreación también de la, de la lengua, ¿no? Es una creación artística, es una creación del espíritu, es una, es una búsqueda de, de, de cómo trasladar todos los hechos cotidianos, pero de una manera bella, digamos, de una manera estética, de una manera totalmente que trascienda lo, nuestro cotidiano. Es una mirada más allá de lo cotidiano, ¿no? Y, y me parece que en la traducción todo eso es lo que se va descubriendo ya, adentrándonos a, a, como les digo, a traducir, quizás no palabra por palabra, eso es difícil, pero sí a, a tratar de, de rescatar ese, ese significado, tratar de, de, de trasladar finalmente una idea a, a una lengua que, que viene de toda la tradición oral. Entonces, justo la, la traducción literaria nos permite establecer ese vínculo entre lo que es la tradición literaria, la tradición solo de escritura, la tradición literaria, que es, que es netamente de occidente, ¿no? Y nos permite enlazarlo con toda nuestra vitalidad, con toda la naturaleza propia de nuestras lenguas indígenas, que es la tradición oral. Entonces, hay un cruce ahí, ¿se dan cuenta? Entre lo que es la tradición literaria y entre lo que es la tradición oral. Entonces, en ese cruce de tradiciones, me parece que el, el que, el que queda muy bien fortalecido con todo, con, 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 con todos estos, estas dos grandes tradiciones, pues en este caso es el traductor, ¿no? Porque es el traductor el que, el que mágicamente conecta con su lengua comunitaria, con la lengua oral, que hay muy poca escritura, con la, con lo que es la lengua literaria, ¿no? Que es, que es, que es como, como el nivel más alto que puede llegar el lenguaje, porque Araceli comentaba de que también un trabajo que recurrentemente hago, esta traducción, es interpretación jurídica. Y me parece muy, muy agobiante, porque, porque la evolución de las lenguas ha sido muy desigual, pues, ¿no? Nuestras lenguas están más cercanas a la ritualidad, están más cercanas a elementos como la naturaleza, están más cercanos a las actividades agrícolas, están más cercanos a, pues, a mucho, a otro tipo de experiencias, ¿no? Y las lenguas occidentales, pues, obviamente que, por la, por los avances de las sociedades, por la tecnología, por progreso, por, por otras cosas históricas, por otras cosas socioeconómicas, están permeadas de otro tipo. Y entonces, hablar de interpretación jurídica es algo sumamente complejo, porque, y además, es un asunto legal, y entonces ahí hay que, yo creo que es lo, lo más complejo que puede existir, y además es en tiempo real, es como si estuviéramos hablando ahorita, inmediatamente el juez quiere que también el acusado pueda, pueda decir, pueda dar su punto de vista, y eso es muy complejo, porque, y además no es una comunicación permeada nada más entre dos individuos, sino que están permeadas por las leyes, además unas leyes que ni siquiera, bueno, yo ni, yo ni siquiera estudié, yo no soy especialista en leyes, pues, no hay todavía interpretarlo, entonces yo, me parece que es algo más que se hace como por una cierta humanidad, de tratar de decirle a la persona qué es lo que está pasando en su lengua, como un gran, como un derecho, pero que está permeado por otras naturalezas, y en cambio hacer traducción literaria es algo bellísimo, porque nosotros, el traductor, tiene todo el tiempo del mundo para incluso tomar lo que llamamos pausas, ¿no? Es muy compleja la actividad de traducir, porque es muy cansado. Por ejemplo, les cuento de mi experiencia, y de esto Ara también sabe muy bien, cuando el maestro Toledo nos pidió traducir Rubina, que no sé si lo han escuchado, es un cuento de Rulfo que aparece en el Llano en Llamas, pero Rubina es un texto literario verdaderamente complejo, hasta incluso desde su ley, es como Faraview de Elizondo, es como hablar de una novela muy estética, ¿no? Igual Lubina es como, a pesar de que habla de una experiencia, básicamente es un maestro que está contando a un señor, una cantina de toda su vida de maestro en Lubina, ¿no? Esa es la anécdota, pero en literatura no vamos por la anécdota, va por la exactitud del lenguaje, va por mostrar todo lo literario. De hecho, creo que desde Lubina desprendió Rulfo o Pedro Páramo, más o menos lo que se comenta. Entonces, ese cuento de Lubina, en realidad son como ocho páginas en Gord, fue una actividad que nada, que después de un párrafo uno quería tomarse un descanso de un día, de dos días, porque era muy agobiante arrastrar todo lo que coloca Rulfo en ese cuento, y llevarlo a tu zapoteco, ¿no? Y entonces fue de las pocas veces que realmente sentí que llevar la traducción hasta su límite, o explorar todas las posibilidades de la traducción es algo muy complejo y muy cansado, porque en realidad el texto no es que sea complejo entenderlo, sino que tiene una estética tan particular de cómo coloca esa realidad o nos cuenta esa experiencia del maestro que se va al pueblo de Lubina, y llevar cada elemento, cada línea, cada frase al zapoteco me pareció una actividad muy cansada, pero en general, en literaturas, bueno, en lenguas, donde hay muy poca creación literaria, me parece que el ejercicio de traducción es algo valiosísimo para curiosamente colocar nuestras lenguas indígenas en potenciarlo de la mejor manera en sus aspectos literarios, ¿no? Porque me parece que una lengua que tenga traducción literaria es una lengua que el traductor se va dando cuenta de todas las posibilidades literarias que tiene, en este caso, el zapoteco, en el zapoteco de ustedes, en el zapoteco de Rincón. Es muy interesante lo que nos estás diciendo, por ejemplo, porque aquí ya estamos hablando de una traducción inversa, que sería la traducción de un texto que viene de una de tus lenguas, pero que no es tu lengua originaria, sino tu segunda lengua, que es el español, ¿no? Un texto, un hermosísimo cuento de Juan Rulfo, que tú llevas en una versión que tiene que ser literaria, como es un texto literario, Lubina, lo pasas del español, que es tu segunda lengua, al zapoteco de Buenavista Loxicha, ¿no? Sí. Entonces, digamos que aquí la lengua de destino, pues es el zapoteco, ¿no? Y es una traducción inversa porque no viene de tu lengua originaria, sino de tu segunda lengua, tú estás haciendo ese esfuerzo de traducción, ¿no? Que es muy interesante que hable sobre esto porque nuestras alumnas y alumnos, pues, se han enfrentado a las dos situaciones, a la situación de traducir de un texto en español, de su propio texto en español, a pasarlo al zapoteco, ¿no? El zapoteco, en este caso de Santa María Yaviche, o de alguna de las otras comunidades de donde también tenemos alumnos del área del rincón, del sector del rincón, y pasar el texto de español, lo de español que sería una segunda lengua para ellas y ellos, pasarlo a ese zapoteco. Como también está la experiencia de pasar directamente del zapoteco al español, aunque aquí, bueno, ya nos enfrentamos con otros problemas, ¿no? Este, con otras situaciones, con la situación de que no siempre se encuentran textos, ¿no? Las alumnas, los alumnos elaboran sus propios textos desde el zapoteco para hacer sus versiones al español, ¿no? Sí. De su lengua de origen, que es el zapoteco, a la lengua de destino, que es el español. Entonces, hay estas dos situaciones, ¿no? Y qué bueno que tú nos comentes del valor de hacer estos ejercicios de traducción, ¿no? De lo que se puede encontrar al hacer estos ejercicios de traducción en el mismo zapoteco, ¿no? Al momento de traducir, por ejemplo, este texto de Rulfo al zapoteco, ¿no? Pues, como te enfrentas, como dices, a la complejidad de tu propio lenguaje, ¿no? A este mundo de Rulfo expresado en español, pero ahora lo quieres pasar tú a tu lengua, ¿no? Original, y entonces encuentras que hay quizá un mundo de posibilidades. Por ejemplo, grandes posibilidades de hacer versiones al zapoteco utilizando esta forma que tú has mencionado, el difracismo, ¿no? Esta forma de elaborar conceptos, que es unir dos conceptos que en sí mismos tienen un significado concreto, pero que al unirse forman una nueva idea, ¿no? El difracismo que parece que es una forma de construcción lingüística, de construcción mental muy propia de las lenguas mesoamericanas, ¿no? Seguramente de otras en el mundo, ¿no? Y desde luego del zapoteco, ¿no? Del náhuatl, ¿no? También lo sabemos también en el náhuatl, ¿no? Y bueno, yo creo que esto también es todo un tema, ¿no? Al momento de traducir, pensar en las posibilidades de utilizar los difracismos, o cómo traducir un difracismo, ¿no? Para crear un concepto en español. Si estás traduciendo del zapoteco, un concepto construido con un difracismo y pasarlo a español, ¿cómo se puede hacer para que ese texto, esa idea en zapoteco, pase con todo el sentido, con toda la fuerza del sentido al español, ¿no? Yo creo que son preguntas que seguramente nuestras alumnas y alumnos se han hecho al momento de traducir sus textos, que en este momento seguramente están pensando, yo los he visto concentrarse mucho, pensar mucho en los retos de la traducción, seguramente en este momento están ellas y ellos pensando en las situaciones que van saliendo al paso, al momento de estar frente a textos de este tipo, aunque esto también se da en textos más técnicos, más académicos, ¿no? Tienen que escribir ensayos, textos de investigación, quizá en textos de este tipo la complejidad no es tanta, ¿no? Quizá hay un, como tú dices, una finalidad de otro tipo, de comunicación, de que haya mucha precisión en lo que se va a decir, pero no se le da tanta importancia a la belleza de la expresión, ¿no? Sin embargo, siempre es importante expresarse bien y lo mejor posible, si hay belleza, qué mejor, pero en este caso contigo, que eres a la vez de ser traductor, que es la temática central de hoy, pues eres un creador literario muy importante en el estado de Oaxaca, eres alguien que tiene ya una trayectoria y pues también para nuestros alumnos, para nuestras alumnas es importante saber que hay estas posibilidades en su propia variante, ¿no? Estas posibilidades de expresión literaria en la variante del Rincón, ¿no? Hay una creación literaria también en el Zapoteco de la Sierra, muy rica, ¿no? En el Seminario Benichitza se ha hablado de Mario Molina Cruz, de Javier Castellanos, por mencionar nada más a dos criadores, ¿no? Este, de la región, pero bueno, sabemos y tú, tú has sido jurado en el Premio Casa, este, has sido jurado de, para escoger los textos que, más relevantes, ¿no? Y pues llegan, llegan textos de todo el estado, ¿no? En el, de todo el estado de, en Zapoteco, de distintas variantes. Entonces, creo que es muy importante para la comunidad sushitza escuchar esta experiencia tuya, conocer de esta riqueza, ¿no? Y sobre todo las posibilidades, sin dejar de valorar la riquísima tradición oral, ¿no? Sin dejar de reconocer que la tradición oral tiene una gran importancia, creo que poner el acento en las posibilidades de una escritura en shitsa, pues es lo que nos, nos centra hoy, ¿no? Las posibilidades de seguir escribiendo en shitsa, traducir en shitsa es lo que nos interesa, ¿no? En la comunidad, estimular esto. Y yo te agradezco mucho que nos compartas esta experiencia y quisiera que, pues, continuaras comentándonos sobre las, sobre todo, ya en una experiencia directa, las dificultades también que se te presentan, porque yo sé que tu experiencia con Lubina fue muy rica. O sea, realmente fue un reto para ti, ¿no? Bueno, pasar del español al zapoteco, pero también me gustaría que nos comentaras, este, bueno, de otros retos al respecto que hayas enfrentado en la traducción, o que se te hayan presentado en el camino, ¿no? De hacer tus versiones, ¿no? Sí, me parece que la traducción nos coloca, está más cerca de un trabajo creativo, ¿no? Más que hacer una traducción de palabra por palabra, expresión por expresión, se capta el significado, pero la manera en la que se va a transmitir ese significado nos coloca más bien a entender, en última instancia, el asunto de la traducción o la traducción literaria como un asunto que va más a lo creativo, de ahí su importancia, pues, ¿no? Porque a lo mejor podemos tener una... Qué duda cabe que en las comunidades, sobre todo en las comunidades donde se habla el zapoteco, hay un uso coloquial, digamos, cotidiano de la lengua, y es bellísimo escuchar a las personas, ¿no? De hecho, sí. De hecho, uno... Creo que ser traductores como... Está uno siempre atento cómo habla la gente, ¿no? Por ejemplo, ahí, por el Centro de las Artes, que luego he ido a comunidades, por ejemplo, al inicio de este año, antes de la pandemia, fui a una región de aquí de la costa, donde hablan zapoteco de Loxicha. Bueno, son gente de Loxicha, pero se fueron... Migraron hacia las tierras de calor, ¿no? Entonces, nada más uno... Recreando... Escuchar a los niños, y sobre todo ir a las visitas, y luego escuchar a esos abuelos, a las madres. Entonces, uno... Uno siempre... Nunca deja uno de percibir toda esa lengua oral, ¿no? Y... Y me acuerdo de que las personas hablaban, y entonces yo trataba de... Uno nunca deja de anotar, ¿no? Porque uno quiere... Finalmente, la tradición escrita, me parece que ayuda mucho a preservar una lengua, que es lo que en realidad también nos ayuda la traducción. Pero me parece que poner mucho énfasis de que la traducción, más bien, es un... Es como un... Es parte del proceso creativo, pues, ¿no? Porque... No se traduce línea por línea, sino más bien se está creando desde la naturaleza misma del zapoteco, del oxígeno. si en estos momentos hiciéramos una traducción, yo trataría de que mis... Mis textos lo entendieran... Lo pudiera entender un monolingüe, un hablante solo de lengua zapoteco, diste, del oxígeno, ¿no? Y entonces ahí, lo que uno está recreando ahí es prácticamente es casi un trabajo de creación, porque lo estás creando en tu lengua, porque... Porque el español literario es lo que voy también, es totalmente distinto a un lenguaje coloquial, pues, ¿no? Es un... La literatura, en general, es como una recreación totalmente artística, casi de... De una experiencia, ¿no? No tiene... A pesar de que nos está contando una experiencia de la sociedad, de lo cotidiano, es una visión totalmente estética. Yo creo que en eso, para los que somos lectores o para los escritores, eso cualquiera lo puede entender, pero sí me gustaría enfatizarlo aquí porque los chicos están en el proceso, finalmente, pues, ¿no? Y, como yo he dicho, si la gente conoce un poco de lo que es la tradición literaria, conoce, por ejemplo, el lenguaje de la ruralidad, que logró mostrar en toda su grandeza, a Rulbo, a Revueltas, y conoce a Juan de la Cabada, si conoce parte de la tradición literaria mexicana, en este caso, me parece que puede entrar en sintonía para apreciar las otras lenguas, las otras manifestaciones de la lengua, pues, ¿no? Y en el zapoteco, ¿qué es lo que tenemos? Pues, inmediatamente tenemos esos arcaísmos, tenemos los cifrasismos, tenemos las metáforas, tenemos los discursos ceremoniales, que yo creo que a todos, estoy seguro que para los chicos de Sutsitza, todos vienen de una experiencia comunitaria, entonces, seguramente en su niñez han escuchado estos discursos que dan los abuelos en los actos, por ejemplo, en el cambio de autoridades, en los casamientos, hay una recreación viva de la lengua, pues, ¿no? Y si a eso lo conectamos con lo que es la tradición literaria, me parece que este cruce de tradiciones lo que hace es potenciar la lengua, entonces, uno nunca deja su curiosidad de ver, porque se ha ido a traducir las palabras, y uno siempre está atento a escuchar cómo la gente se expresa, pues, ¿no? Y yo creo que el solo proceso de traducción está más camino a lo que hacer creación, a una creación literaria, digamos, ¿no? Porque es totalmente recrear la lengua, porque es una lengua que la experiencia literaria, a lo mejor hay muchas maneras de cómo uno puede entender la grandeza de una lengua, por ejemplo, en las lenguas indígenas, el zapoteco, el mixteco, el triqui, pero su recreación escrita, digamos, nos lleva a otras cosas, entonces, ahí casi, casi lo que estamos haciendo es un trabajo de creación. En mi experiencia, por ejemplo, seguramente, Araceli, te has de acordar de un poema que se llama Inalai, Flor y hoja, ¿no? Para evocar inocencia. Ahí hay un disfrazismo, pero lo único que hago es ahí tomar el disfrazismo flor y hoja, que flor y hoja significa ser inocente en el zapoteco, entonces, por eso vuelvo a decir, y casi las lenguas nativas, las lenguas indígenas, las lenguas originales, están más cercano a lo poético por la manera en como se estructura, pues, ¿no? Entonces, estas dos palabras, flor y hoja, significa inocencia, entonces, es lo que se cuenta en el poema, ¿no? Él es flor y hoja, él es inocente, se dice al final. Entonces, ahí uno muestra, pero, ¿pero de dónde se aprendió eso? Pues, lo he aprendido mucho de los ejercicios de traducción, porque en la traducción uno traslada un significado a otra lengua, y cuando vamos a las lenguas, por ejemplo, al zapoteco, nos damos cuenta que es una naturaleza totalmente distinta, pues, solo por hablar de las metáforas, pero también en el zapoteco oral, digamos, están muy presentes los tonos, de hecho, los tonos son los que le dan significado. Y de manera concreta, me parece que hacer un buen ejercicio de traducción, el mejor ejercicio de traducción es el que hasta el abuelito o la abuelita o la ama de casa o personas que incluso ni siquiera están alfabetizadas, que ni siquiera pueden leer o escribir, solo con un audio en zapoteco cuando se cuenta una historia en su lengua, cuando ponen su cara de que, oh, como manifiestan interés o realmente hay comprensión, me parece que ese es el nivel último que esperaría un traductor de que la traducción esté bien, porque la gente realmente lo escucha y lo recrea, realmente le hace sentido. Y yo creo que ese es el nivel que se llegó con las fábulas de Sopo, a pesar de que es un trabajo muy concreto, muy pequeñito, son solo 20 fábulas, fábulas muy cortas, pero llegar a ese nivel de ir descartando como las posibles interpretaciones, sino que ir a la más cercana, incluso recrear, los vipiles, hay una recreación de la lengua porque hay muchas cosas que se nos dice desde la tradición griega en la que fueron escritas y que están permeadas por la tradición comunitaria, entonces hay cosas que, por ejemplo, donde habla de esclavitud, donde habla de las joyas, del dinero, hay otras maneras de ir reestructurando desde la lengua, y cuando ya se llega a un nivel de audio y se graba eso, ahí es como cuando uno con certeza sabe de que se logra establecer esa comunicación con el otro, porque en nuestras comunidades, por las situaciones que ha pasado el desplazamiento de las lenguas indígenas, mucha gente, pues ni siquiera en las comunidades, sobre todo, incluso en Loxicha mismo hay gente que es analfabeta y no puede siquiera poder descifrar qué dice eso en su lengua, pero si se coloca un audio, me parece que ahí trasciende todo y las personas pueden participar, entonces ahí está recreada la lengua, pero la traducción es un ejercicio que da pie más a un ejercicio creativo, digamos, y me parece que en mi propia formación, la traducción me ha ayudado mucho para ser muy consciente cómo se traduce, cómo se manejan las expresiones literarias, y que al final uno después, ya al crear tus propios textos, uno puede potenciar todo eso, porque qué duda cabe de que hablar una lengua, hablar una lengua te hace como, te coloca a comprender el mundo desde otra, desde otra dimensión, por así decirlo, hay como otra interpretación del mundo, digamos, ahorita mismo que estamos hablando, si me dedicara yo a contar esta experiencia zapoteco, iría yo por otras expresiones, por otras frases, entonces se recrea el mundo desde una lengua, y me parece que ahí es donde está el lugar que queda pendiente en las lenguas nativas. que salió a la audiencia, Gracias.